Me imagino que ya te sabes muy bien el abecedario. ¿Qué te parece si lo practicamos juntos? Veamos las mayúsculas y las minúsculas de cada letra. La A mayúscula se escribe de esta forma y le ponemos la A minúscula en sus dos formas, dependiendo del tipo de letra que uses. Pensemos alguna palabra que podamos utilizar y practiquemos cada una. La A mayúscula para nombres propios como Ana y la minúscula para nombres de objetos como arboleda y aguacate. La B mayúscula acompañada de la minúscula B. Podemos escribir con ella bélgica, búho y barco. La C de Carlos, canción o caballo. La D de Diana, dado o dinosaurio. La E de Elena, escalera o estrella. La F de Francisco, fresa o foca. La G de Gustavo, gato o gusano. La H de Hilda, hielo o hilo. La I de Isabel, imán o isla. La J de Javier, jabón o jugo. La K de Karina, koala o kiwi. La L de Laura, limón o libro. La M de Miguel, mantel o mañana. La N de Natalia, natación o niño. La N de Ñu o ñandú. La O de Olga, once u oso. La P de Pablo, pantalón o pintura. La Q de Quesada, queso o quijada. La R de Rafael, río o rueda. La S de Sofía, sofá o silencio. La T de Tania, tigre o tortuga. Y la U de Úrsula, uvas o uno. La W de Wilson, hawaii y sandwich. ¿Notaron que estas últimas no comienzan con la letra? La mayoría de las palabras con W provienen de otros idiomas. Sigamos. La X de Xiomara, o xilófono. La Y de Yolanda, o yoyo. La Z de Soilo, o zorro. Ya que hemos practicado el abecedario y las distintas formas de escribir cada letra, ¿te animas a practicar en tu casa? Escribe nuevamente cada letra y busca palabras o nombres que comiencen con esa letra. Puedes pedirle ayuda a la persona que te acompaña. ¡Suscríbete al canal! 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 líneas rectas y cerradas, como el triángulo, cuadrado y rectángulo. También por líneas curvas y cerradas, Felo, como el círculo. ¡Volvemos contigo, profe! ¡Hola! Es tiempo de hacer algo nuevo con nuestras manos. Después de saber cuándo las figuras son congruentes, llegó el momento de disfrutar construyendo un tren con figuras congruentes. ¡Vamos a construir este juntos! ¿Con qué figuras podríamos construir el vagón y la locomotora? Con cuadrados, círculos, rectángulos y triángulos también. ¡Muy bien! Tendrán diferentes tamaños para corresponderse con las diferentes partes. Los vagones son rectángulos más grandes que tienen ventanillas cuadradas. ¿Qué forma utilizarías para la locomotora? Yo voy a utilizar rectángulos más pequeños, triángulos y un cuadrado para las ventanas. Te daré algunos minutos para que con la persona que te acompaña puedas crear tu propio tren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!